Nuestra siguiente sección nos ha mostrado siempre la belleza cultural que existe no solo en nuestra localidad, sino en el mundo entero. Siempre contamos con excelentes referencias históricas, culturales o arquitectónicas que nos dejan maravillados. Hoy no es la excepción, pues nuestra compañera Denise Villarreal nos ha preparado un excelente tema. Veamos a continuación su colaboración y caminemos por este pasillo cultural. La creatividad y el trabajo de las manos duranguenses tiene mucho que ofrecer al mundo artesanal. En Durango se realizan piezas con una técnica denominada vidrio soplado, que es la fabricación de objetos de vidrio mediante la creación de burbujas en el vidrio fundido. Estas burbujas se obtienen inyectando aire dentro de una pieza de material a través de un largo tubo metálico. Esto se realiza por medio de una máquina o bien de la forma artesanal soplando por el otro extremo. Este es un sistema parecido al que se utiliza para realizar las pompas de jabón. Según la historia, su primer uso se remonta a tiempos muy antiguos, para objetos de bisutería. Después se le añadieron diversos minerales durante el fundido para obtener cuentas de diferentes colores, tamaños y formas. Las piezas que se realizan con esta técnica aparentemente y a primera vista son muy sencillas, pero la elaboración y la técnica son de las más difíciles. El vidrio soplado en Durango inicia en la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías de la UJED, después de que llegó a México desde Cataluña a España, en 1542 exactamente a Puebla. En el año de 1889 surge el primer artesano mexicano, Camilo Ábalo Razo, que junto con sus hijos deja una escuela que todavía perdura en este arte. En Durango el taller de vidrio soplado inicia con personas como David Vargas y Guadalupe Herrera. Muchas de las ocasiones, una sola pieza de vidrio soplado requiere varias manos para culminar una artesanía. Además, requiere de mucha atención, tiempo y concentración para lograr que la pieza sea artística y funcional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!